Vamos a un país en donde se puede insultar a placer, vamos a un país en donde se puede descalificar a cualquier empresario sin prueba, vamos a un país en donde otros favoritos sí crecen extraordinariamente porque proporcionan alimentos para los programas sociales del Estado, vamos a un país en donde se puede insultar a una mujer en la vía pública solamente porque le dice ya póngase a trabajar señor presidente, vamos a un país en donde se puede degradar a un oficial como el mayor Manuel Silva por decir la verdad, le dijo al general Hurtado Vaca que Gustavo Larrea se reunió con Raúl Reyes en un campamento en territorio ecuatoriano, se lo dijo, quieren que lo repita otra vez, se lo dijo y lo acusan de haber mentido y Hurtado Vaca se fue con honores de la policía y al otro lo degradan y lo acusan de haber entregado las computadoras a la embajada norteamericana, Hurtado Vaca ordenó esa entrega, así consta un informe de febrero 6 del mayor Pérez, tras una reunión con los gringos, los gringos dijeron ya no va más el acuerdo, devuélvanos las computadoras y sin ver ese informe yo lo sabía porque un oficial inferior nunca hace algo sin la orden de un superior peor como una cosa de ese tipo y el perseguido es el mayor Manuel Silva en este país, a esa clase de nación vamos, a esa clase de país estamos construyendo y eso, y eso no lo conoce la gente, la gente si recibe beneficios, hay que ser ciego para desconocer los avances, me han preguntado 10 mil veces que cosas buenas he visto en el gobierno de Correa, no solo que las he dicho en una entrevista con Bernal sino que las he apoyado, fui el primero que se pronunció a favor de las incautaciones contra los disaías, fui de los primeros que apoyó el ajuste a los devasores de impuestos, antes que Correa identifiqué quien era Uribe, apoyé la ruptura de relaciones con Colombia, estuve de acuerdo con que el 99% de los excedentes de las petroleras vaya al estado y puedo seguir con la lista, pero a ese precio no podemos llegar a un estado neonazi con un aprendiz mejorado de Chávez, señores a esa clase de sociedad vamos, les decía que hay una gran esperanza el hecho de que ustedes me inviten para hablar aquí por ejemplo, no me he quedado sin voz, me he quedado apenas sin canal, los maestros no fueron todos sometidos por una evaluación necesaria, pero sesgada con pruebas hechas en todas partes o en otras partes, para que fallen y suplantarlos con sus dadulones, pusieron 50 mil personas en Guayaquil sin ser Jaime Nebot, no han podido cerrar Teleamazonas, porque el Ecuador protestó y 75% dijo estar en contra, entonces hay esperanza, si seguimos alertas, si seguimos pendientes, si dejamos de cometer los mismos errores del pasado, creo que el resultado más grave de todo esto es que se ha desprestigiado una opción en la que yo creo, sin ser de ella, yo creo en una izquierda democrática, no en ese partido, sino en esa tendencia, yo creo que este país necesita un socialismo democrático, yo creo que se ha distorsionado el cambio, y ese es el peor resultado que puede haber dado este gobierno, pero como ustedes habrán visto sobre todo a través de la prensa, hay múltiples voces independientes mejores, más duras y más claras y más visionarias que yo, que a la larga van a impedir que en este país se termine de instaurar una dictadura velada del régimen constitucional, y no será tanto tiempo como los 19 años que tuvimos que esperar que Pinochet, mediante una vía democrática, deje el poder, porque aquí yo tampoco quiero Honduras, no necesito a los militares, gracias señores, quédense con su vergüenza en sus cuarteles, aquí sabremos recuperar lo que otros hicimos durante años, esta plataforma de cambio la construimos otros cuando el académico estaba callado, o comiendo comida belga, y vino después a interpretarla bien y por eso le dimos la bandera y lo apoyamos, y ahora se la ha usurpado como el proyecto personal de un enajenado, este país tiene esperanza, yo creo que esta reunión es una muestra de eso, muchas gracias. Eso es toda mi intervención, es posible que en futuras emisiones suba los comentarios que hice ante un pedido de que haya un acuerdo nacional, como el que propone Alberto Acosta, que ponga también un fragmento de lo que dijo Alberto Acosta, que fue muy crítico y muy duro en sus términos, a la revolución ciudadana, acusándola de falta de ciudadanía, y a muchas leyes y acciones del gobierno, de falta de sujeción a la constitución, tras lo cual él invocaba un acuerdo nacional por la crisis externa e interna que se vive, y más sorprendentemente todavía Alfredo Corral, quien tuvo términos que antes nunca le había oído respecto a un gobernante, será después, creo que por ahora es suficiente, muchas gracias, ahora tienen ustedes una constancia de que si hablo, no me he quedado callado.